Muchas gracias, presidente. Buenos días. Solo para, perdón, Eric Martin de Bloomberg News, solo para informarle que en el tiempo que usted está hablando de Pemex, en esos últimos minutos los bonos han reaccionado con un alza positiva de casi 1%. Entonces, que los mercados y los inversionistas sí están siguiendo los comentarios y las noticias de aquí en estas conferencias. Y para aprovechar y dar seguimiento, señor presidente, cuando habla de medidas extraordinarias, refiere usted los detalles de cuánto más podrán deducir de lo que invierta en ciertos campos o planean una inyección de capital y por qué monto. Y de otro lado, si las medidas que van a anunciar no incluyen una transferencia de dinero a Pemex, ¿qué tan probable es que se anuncie una inyección de capital para Pemex este semestre? ¿Y por qué monto, presidente? Gracias. Pues eso es lo que vamos a dar a conocer precisamente. Pero van a ser en lo fundamental medidas fiscales, o sea, que Pemex pueda contar con más recursos pagando menos derechos a Hacienda, básicamente. Y no vamos a dejar de analizar las otras posibilidades, que se flexibilice lo del otorgamiento de contratos. Pero lo central es darle a Pemex más libertad en lo fiscal, que tengan más recursos, que paguen menos. buscar homogenizar, estandarizar que Pemex tenga el trato que tienen otras empresas petroleras en cuanto al pago de impuestos y derechos, porque Pemex ha sido muy castigada por la Hacienda Pública, llegó a ser la que financiaba el 40 por ciento del presupuesto nacional, de cada peso del presupuesto, 40 centavos los aportaba Pemex y se dedicaron a sacarle recursos y se debilitó la empresa. Ahora la vamos a fortalecer y qué bueno que me dice que está mejorando la imagen de Pemex y yo así creo que va a suceder. Muchas gracias. Y dos más, porque ya no me va a alcanzar a pasar a palmillas a comer.